Yo te quiero, aquel que no ha brindado, no es tu valor Aquel que no ha vivido, no ha vivido, no es tu valor Yo te quiero, que aunque no se te sube, yo te quiero Es tu valor, que me siguen y murmuren, no es tu valor Fíjame en cara de mis temores, que el amor de mis amores Siempre fui sinceras tú Fíjame en cara de mis temores, que el amor de mis amores Y es que fuiste, que el amor de mi amor